Pedro Emírio y José Alirio fueron los primeros usuarios a quienes la empresa Aguas de Barranca Bermeja les suministró e instaló equipos de medición de última tecnología. Me parece muy bueno porque si uno lo adquiere por ahí en un almacén de comercio, le sale de pronto un poquito más caro y la cuestión de las vueltas que uno tiene que hacer, que es muy bueno este sistema que están implementando ahora, y que dan facilidad de pago al contador, que es lo más importante, que si las personas que no cuentan con los recursos para pagarlo de una vez, pues puede pagarlo por cuotas. Ahorita cambiaron aquí el contador del agua, pues que sea para bien, todo lo que llegue bien, pues bien vendido sea. Sí, lo dan por cuotas, sí está bueno porque ven que no tienen disponibilidad de toda la plata, los felicito porque están en una buena campaña. Además de poder financiar el micromedidor sin intereses a través de la factura de acueducto y alcantarillado, la instalación es gratuita. Hoy la empresa Aguas de Barranca Bermeja comenzó a hacer la instalación de la micromedición que adquirió con recursos propios. Queremos nosotros brindarle a Barranca Bermeja y a todos nuestros usuarios la medida exacta frente al consumo que realizan a diario del servicio de agua potable. Tenemos facilidades de pago, procesos de financiación importantes, y adicional a eso garantía en la micromedición que estamos entregando a toda la comunidad. Se estima que para esta primera fase se han instalado 5.800 medidores, a través de los diferentes canales de atención al usuario, las personas interesadas podrán adquirir el equipo de medición de agua.